La Pachanga Yo soy sabrosón, bailo La Pachanga y también Chaletón Yo recuerdo que mi abuelo me decía que bailaba La Pachanga con galera y con bastón Y en el tiempo que se usaba la gomina y mi abuela era una reina bailando Chaletón Ahora dice que por culpa de los doños ya no baila La Pachanga que le duele al corazón El por qué tan importa los años tengo el alma joven y bailo Pachanga Él le dice yo soy sabrosón, bailo La Pachanga y también Chaletón Ay mi abuelo si baila Pachanga y Charanga El abuelo Pachanguero a él le gusta bailar la charanga y Pachanga El abuelo Pachanguero con galera y con bastón baila la charanga El abuelo Pachanguero a mi abuela le gusta bailar la charanga El abuelo Pachanguero y le gusta bailar con mi abuelo Pachanga El abuelo Pachanguero el que importa bailar la charanga y Pachanga El abuelo Pachanguero con un pasito de alante atrás caballero El abuelo Pachanguero que rico baila que rico baila Pachanguero El abuelo Pachanguero con un pasito de alante atrás gozaremos El abuelo Pachanguero con una Pachanga, Pachanga, Pachanga We are living in local El abuelo Pachanguero a mi abuelo si baila Pachanga y Charanga El abuelo Pachanguero a él le gusta bailar la charanga y Pachanga El abuelo Pachanguero con galera y con bastón baila Pachanga El abuelo Pachanguero a mi abuelo le gusta pachanga y charanga